¿Lo ayudamos? ¿Y si vas a poder? Sí, claro, mejor que venga muy cargado ¿Qué ha pasado amigo? ¿Ya no quiso? No sabe, ¿qué le pasó? Espera, perdón, con mi cadenita ¿Un coche? Sí, claro ¿Qué pasa? Yo le hago una señal para que suelte el freno Vámonos ¡Suéltale el freno! Te estoy diciendo que eres fuerte Te estoy agarrando el vuelo